Hola, yo soy Ney del Cabarca y os voy a escuchar mi historia. Me considero una persona optimista que siempre consigue lo que sueña. Soy Instagram, TikToker e Influencer. Mi primera experiencia en Internet, pues recuerdo que en los colegios, en la sala de informática nos ponían a experimentar. Hola, y bienvenidos a un nuevo video del canal. Pues mi interés por generar contenido va desde muy pequeño porque siempre me han gustado las cámaras. También cuando estaba muy pequeño recuerdo que a mis papás les decía que quería ser actor y cosas así. Mi primer video fue en el cuarto. Yo dije como el día de hoy quiero comenzar y pues así fue y vi que el video tuvo muchísimas reproducciones. Mi estilo de video es el humor, cosas con las que las personas se identifiquen, cosas que pasan en el día a día. Grabo, yo solo los edito también, o sea, toda la producción va de parte mía. Todo depende de ti, tu personalidad, cómo te flores tú en la cámara, cómo te expreses y eso es lo que atrae a la gente. Actualmente en Instagram tengo 11.600 seguidores y en TikTok tengo 100.000 seguidores. Bueno, la Dizzy de Amelia eliminó un video de su nueva canción porque le están tirando hate. Bueno, Neide era un niño muy emprendedor. Él es muy abierto, se expresa muy bien en la tecnología. Pues lo aprendió desde San Andrés y mucha gente lo ha felicitado. La charla la recibí en la isla de San Andrés en el colegio que también es uno de los espacios más importantes en donde se deben dar este tipo de conversaciones. Yo no ponía en práctica este tipo de cuidados y cuando me dieron la charla pues ya poníamos un poquito más de ojo. En mi vida personal ha servido mucho para evitar todo tipo de engaños y esas cosas, también para comunicárselo a mis seguidores, porque uno como influenciador siempre trata de dar un mensaje, entonces eso ha servido mucho también para que ellos no caigan en ese tipo de engaños. La pandemia pues en esto de las redes sociales pues fue como el empuje que me faltaba como para ser un poco más constante y ver los resultados que uno espera. Yo quiero invitar a todas las personas a que utilicemos las TIC de una forma positiva para dar un mensaje de buena fe porque de una u otra forma esto nos ha ayudado a comunicarnos, a saber qué es lo que debemos hacer. ¡Gracias!